Hola que tal youtuberos, bienvenidos a este ultimo juego de esta coleccion Super Mario o Star Wars Super Mario World. Hoy voy a comenzar Super Mario World, bueno se de que en este juego hay cambios secretos, pero lo que voy a decir en este juego es que no pretendo completarlo 100%, solo lo pasare solo para divertirme con el, asi que no voy a perder mi tiempo, vamos allá Bienvenidos a la Tierra de Dinosaurios No se lo que dice, mas parece que la princesa Toastull esta arrastrada por Bowser otra vez Muy bien, como habra notado hay 12 caminos con los que podemos seguir, voy a comenzar desde principio Una cosa que debo decir, estas monedas de Yoshi son coleccionables 5 en cada nivel y al parecer si consiguen las 5 monedas de Yoshi en este nivel, conseguirá una vida, pero lo mas gracioso son los dinosaurios, cuando los aplato, y al parecer, aqui tenemos una habilidad nueva, como este se sale tejido se sale tejido y Si hacemos el salto agido sobre uno de estos dinosaurios se va a desaparecer, pero si saltamos no más el sabor de ellos será más chico y también tenemos la habilidad de tirar de los dinosaurios, vamos a hacer capazones hacia arriba de los dinosaurios ¡Gracias! Hay algo más que debo decir En una parte del camino Nos vamos a pillar uno de estos botones Para activar los bloques Y si activamos un bloque de estos Nos va a aparecer algo útil que podemos utilizar ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gracias! Gracias por rescatarme Mi nombre es Yoshi Me iba en camino para rescatar a mi amigo Así que vos se me atrapó en este huevo También en este juego tenemos la habilidad de montar sobre Yoshi Y si comemos a uno de los kupas Vamos a tener diferentes poderes ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí dejo el video de hoy de Super Mario World, apóyame con un like si les han gustado el juego, yo me despido por aquí, espero que les haya gustado, adiós. Gracias por ver el video.